Una cartita, ¿no? ¿Me animo o no me animo, eh? Vamos a ver... Y no sé, Latin Lover, a ver qué contesta, qué contesta, si se anima o no. ¿Lo dejamos ahí? Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, porque nosotros seguimos con progresiones. No, yo quiero, un poco para redondear este tema, lógicamente para progresiones hay mucho, muchísimo para charlar, para enseñar, progresiones de camisa, porque incluso las progresiones se hacen por recortes, no sé si me entendés, un pantalón que tiene un canesú, se progresiona el canesú, se progresiona la pierna, los bolsillos, es decir, para simplificar el trabajo. Yo un poco lo que estoy enseñando ahora es a progresionar las estructuras, por lo menos para que sepan, de un pantalón básico que tiene en talle 44, cómo hacer el talle 46 o el 42, que esto sirve mucho como salida laboral, es muy importante esto como salida laboral, porque si querés confeccionar un pantalón, es muy importante poder hacer la progresión. Entonces yo hoy voy a terminar con progresiones de pantalones. Además que me he enterado que se cobran muy bien las progresiones. No te voy a contar. No, 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 yo no lo voy a decir, yo lo sé. Yo lo sé, pero la moldería se paga muy bien, por eso es importante. Es un trabajo así rentable, realmente es un trabajo como salida laboral, es muy rentable. Es rentable y aparte que la progresión se paga aparte, entonces yo creo que es importante. Aparte el molde industrial, el molde industrial, no es cierto, la fábrica, no es como el molde que se hace para cortar una prenda. El patrón industrial es un molde que se utiliza para cortar cientos o quinientas o mil prendas, entonces el costo de la moldería se prorratea en esa cantidad de prendas. Y es muy importante que sea perfecto. Es fundamental. Porque quinientas prendas mal cortadas y ahí te están corriendo por la 9 de julio. Exacto, no te agarro. Y después, quiero terminar progresión porque les voy a enseñar a hacer la prenda más escandalosa de la historia. Uy, Dios mío, la dejamos ahí también. La prenda más escandalosa de la historia del vestido les voy a enseñar. Bueno, empezamos con la progresión y el escándalo viene la clase que viene. Entonces, marcamos. Fíjense, ¿qué marco? Cintura, esto es muy práctico, ¿eh? Y costado exterior. ¿Eh? Marqué. Cintura y costado exterior. Si yo tuviera bolsillo, el bolsillo lo dejo para todos los talles igual. No hago progresión de bolsillo, salvo que se hagan muchos talles. Si yo te pantalón lo estoy haciendo de 42 al 48, no tiene ningún sentido modificar la boca del bolsillo. ¿Eh? Entonces, fíjense, para ampliarlo corro un centímetro y bajo medio centímetro de tiro. ¿Está? Yo lo estoy haciendo a ojo. Fíjense que yo hice un molde en escala, un poco más chiquito, pero voy a respetar las medidas de la progresión. ¿Está? Le doy un centímetro para que se agrande los cuatro de contorno y bajo medio centímetro de cintura. Y termino de marcar el pantalón, ¿sí? Termino de marcar tal cual el pantalón. Y ustedes dirán, esto es maravilloso, pero qué fácil. No es tan fácil. Porque, bueno, empezamos, hicimos la primera parte de la progresión. Entonces, después vamos a tener que hacer algunas correcciones en la pierna. Porque, por ejemplo, fíjense, si yo empiezo a hacer esta progresión y le empiezo a dar un centímetro por talle en la botamanga, cuando yo hice tres talles no va a pasar gran cosa. Pero si yo hago diez talles, como normalmente se puede hacer en una llinería, entonces a la persona más gorda le estoy haciendo un pata de elefante. Es decir, que la medida de la pierna hay que rectificarla, hay que ir rectificándola para que no se nos vaya esa medida. Entonces, fíjense, la pinza, igual como hicimos en otros casos, la centralizamos medio y medio y siempre la dejamos de la misma profundidad, siempre la dejamos de la misma profundidad, la pinzita, ¿sí? Fíjense que yo acá en este molde, marqué el hilo del molde y es muy importante recordar cómo se hace el hilo, porque se acuerdan que doblábamos de la botamanga a la rodilla, de la botamanga a la rodilla y continuamos el hilo hacia arriba. El hilo es muy importante en el corte del pantalón, porque hace que no se virle la pierna. Es decir, a veces, especialmente no tanto en el delantero como en el trasero, a veces la gente apoya así un molde y suele suceder, especialmente en moldería de jean, no es cierto que para abaratar, para que entren mejor los moldes, hacen esto, lo corren así derechito y ahí es cuando se virla. ¿Vieron que en los jeans es muy común que se virle la pierna del pantalón? Porque no han respetado este hilo. Este hilo tiene que estar equidistante al borde de la tela. Es decir, yo tengo que tomar con un centímetro y decir, esta medida, por ejemplo, son 14 centímetros, que 14 centímetros se mantengan ahí. Y tanto en el delantero como en el trasero, doblamos de la botamanga hasta la rodilla y de ahí continuamos hacia arriba el quiebre del pantalón. ¿Entendido? Entonces, fíjense, eso fue para refrescar un poco, yo creo que ya lo enseñé cuando doy pantalones, pero sirve para refrescar. Entonces, fíjense, lo que hice acá es lograr un talle mayor, dándole un centímetro y medio de bajada. La botamanga centralizo y la dejo para los dos talles igual. Es decir, una botamanga de 18 centímetros, es decir, un pantalón cigarette, tiene que tener 18 centímetros para el talle 42 y para el talle 48. No se modifica la botamanga. En la rodilla, en la rodilla, tomamos media medida. Fíjense que yo tengo un corrimiento de un centímetro, lo tomamos a media medida. Entonces, fíjense que la costura del costado, yo puedo decir, empieza acá, pasa por la media medida y se pierde acá arriba. Y tengo la medida corregida, la de afuera no vale. ¿Está? Acá, en la medida de centro, hago lo mismo, hasta la rodilla, la de afuera no vale. Pero acá tengo otro secretito, porque el tiro, esta, la longitud del tiro, ¿se acuerdan de la medida de X? Esa que yo dije que era el 15% de la cadera, después dije que era el 1,5 y después me equivoqué, y al final no sé cómo quedó. Es el 15% del cuarto de cadera. Eso también hay que modificarlo, y modificarlo en la misma proporción. Esa proporción, si yo, imagínense que estoy dándole un centímetro de más a la cadera, esto acá, este pedacito, tiene que aumentar un milímetro y medio. Fíjense que si hacemos una progresión de dos o tres talles, no tiene importancia si nos equivocamos en un milímetro y medio. Pero si hacemos diez talles, es un centímetro y medio que nos podríamos llegar a equivocar. Y equivocarnos en un tiro, en un centímetro y medio, es hacer que caiga muy distinto el tiro del pantalón. Entonces, fíjense, 1,5 es una pizquita, acuérdense, un fosforito de madera. Entonces, lo llevo así, y voy saliendo hacia afuera el milímetro y medio. Entonces, terminado, bueno, quedó con que el bolsillo queda para todos los talles igual. La cintura, por supuesto, es una tirilla que va a aumentar cuatro por talle, porque la cintura cubre todo el recorrido. Entonces, vamos a probar ahora, hacer un achique. Siempre los achiques son más difíciles. Y vamos a probarlo con el trasero. Fíjense que en el achique son exactamente los mismos pasos, solo que uno no ve lo que va haciendo abajo. Entonces, por eso resulta más difícil. Entonces, empezamos. El primer paso, cintura, costado exterior. Cintura, costado exterior. Ahora, en vez de agrandar un centímetro, voy a tener que achicar un centímetro, voy a tener que llevar para allá, para aquel lado. Entonces, me marco, me hago unas marquitas de dónde estaría el centímetro, me hago unas marquitas de dónde estaría el medio centímetro, ¿sí? Entonces, llevo para allá un centímetro, achico, fíjense que el de abajo me está quedando más chico, y llevo medio centímetro hacia arriba. Lo que les decía, no estoy viendo porque yo tengo el talle 44 acá, estoy dibujando el talle 42. Entonces, en ese punto, termino de marcar el tiro, perdón, el pantalón, exactamente igual. La pinza la centralizamos, mitad y mitad. Tengo que ir como espiando al molde de abajo, porque no lo veo, fíjense que es todo más chico lo de abajo. Entonces, tengo que ir espiándolo, y que me dé mitad acá, mitad acá, y hacer la pinza exactamente igual, centralizada. Hasta ahí vamos bien. Si yo quisiera hacer el hilo del pantalón, directamente hago así, lo hago coincidir, quiebro, y la base la uso de regla. Vuelvo a dibujar el hilo del pantalón, y ya lo tengo dibujado en el talle siguiente. Porque eso es muy importante, sobre todo en moldería industrial, marcarlo talle por talle, el hilo y el sentido de la tela. Porque a veces cortar un pantalón, una pierna en un sentido, y la otra en contrasentido, hace que el pantalón se vea de dos colores, especialmente en las gabardinas o telas que tienen un poco de brillo. ¿Está? Entonces, vamos a hacer la corrección de la pierna. ¿Qué hacíamos? Teníamos que dejarla, la botamanga, igual que esto. Entonces, volvemos a este punto, dibujamos la misma medida. ¿Está? Venimos a la rodilla, y en la rodilla, sabemos que tiene que estar en el medio de esta, es decir, es como que lo agrando, no sé si me entienden, es como que hago el proceso al revés. Entonces, con la regla, vuelvo a corregir, así lo pierdo en la cadera, de este lado, vuelvo a corregir. Acá, en este caso, el tiro, como estoy achicando, se va a tener que achicar. Y en forma proporcional, si yo acá, en el delantero, y acá está la diferencia que habría entre el delantero y el trasero. Si en el delantero, agrandamos o achicamos un milímetro y medio, en el trasero, recuerden que esta medida de X, la hacíamos tres veces, o sea que tiene que ser el triple, o sea que son cuatro milímetros y medio. Es una pizquita. Ustedes tienen que tener en cuenta que el tiro completo, entre delantero y trasero, son seis milímetros, es decir, un y medio que corresponde al delantero, cuatro y medio al trasero. Cuatro y medio, es medio centímetro. Digamos que si vamos a hacer un tallo, ustedes saben que esto, si nos equivocamos un poquitito, no pasa nada. Esto sí, incluso yo cuando hago una progresión de muchos talles, hago, por ejemplo, dos o tres talles, controlo. Hago dos o tres talles más, controlo. Es decir, voy llevando esa medida y voy viendo que no se me vaya, ¿está? Entonces, lo voy terminando y se termina así, en nada. Entonces, el pantalón, así, estaría terminado. Lo único que me faltaría es la pollera, pero la pollera es muy fácil. La pollera es simplemente un centímetro de costado, nada más, y centralizar la pinza de la misma manera que lo hicimos en el pantalón. ¿Está? Y de achique, uno menos. Y de achique, uno menos. Siempre uno de costado. Lo único que en las minifaldas, viste, uno a medida que va agrandando el talle, le va dando un poco más de larguito. Y sí, no, no podemos seguir haciendo tan, tan corta. Pero no porque lo necesite, sino por una cuestión estética. Exacto. Bueno, o sea que ya prácticamente terminamos con las progresiones. Vamos a ver. Vos querés saber la prenda escandalosa. Y yo quiero ver, sí, ¿qué es ese escándalo que tenemos la próxima? Sí, es escandalosísima, o fue escandalosísima, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. No digo nada, no digo nada. No te vayas, ¿eh? Y usted no se vaya porque después de la pausa, Ofelia está con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!